Música Mi nombre es Ebelio Amaro, soy especialista comercial de la unidad empresarial de base de Habanatur receptivo de Nontravel en La Habana. Como cosa novedosa de este verano, tenemos un grupo de ofertas que si bien son las mismas de años anteriores, se están promocionando y ofrestando a precios mucho más económicos. Estamos, como parte de esta campaña de verano, marcando la diferencia, como bien dice nuestro lema de nuestra campaña veraniega. Estamos en Plaza Carlos III, todos los sábados de 9 y 30 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Estamos participando también con estas ofertas en la Feria Comercial del Mintur, en la Galería Comercial del Hotel Comodoro, todos los sábados también a partir de las 10 de la mañana. En la semana, próximamente, realizaremos la apertura de un punto en San José de las Lajas, en la propia ciudad de San José, en la capital de la provincia de Mayabeque. Y allí ofertaremos toda la misma gama de productos que hoy tenemos aquí en La Habana. Es decir, tendremos excursiones de un día, de varios días, con alojamiento en hoteles, en Varadero, en Cayo Largo, en Cayo Santa María, en Cayo Coco, en Cayo Guillermo. Tenemos excursiones de un día a diferentes lugares de naturaleza, como son Viñales, La Terraza, Zoroa, Guamá.